Sobre este tema el diputado Jack Uriarte me acompaña. ¿Aprovechan o desaprovechan estos organismos internacionales, estos foros internacionales, nuestro gobierno luego de escuchar al vicecanciller Gerardo Torres lo que ha manifestado, dando a conocer una radiografía y lo que ha ocurrido con el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández y muchos dicen desaprovechan la oportunidad para pedir inversión a nuestro país que tanto lo necesitamos en estos momentos. Sí, buenos días y la verdad que desaprovechan este gobierno. Lo que está haciendo es queriendo romper relaciones con estos organismos internacionales, por eso el discurso allá en esta 52 asamblea de la OEA fue hablar de que tenemos 100 años de dictadura militar y de que todos estos gobiernos pasados han sido militares, incluyendo el de Mel Zelaya. Lógicamente sabemos que no han sido dictaduras, son de gobiernos democráticos, pero este gobierno se ha enfocado en atacar estos 12 años del Partido Nacional, pero el pueblo hondureño se está dando cuenta de lo que ellos están haciendo. Simple y sencillamente lo que están haciendo ellos es echarle la culpa a los gobiernos anteriormente, pero ahorita, hablando de la actualidad, ya no podemos estarle echando la culpa a los gobiernos anteriores. Ya tenemos nueve meses de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que por cierto la familia la tiene secuestrada, la tiene en casa presidencial o en su casa, y a quien tiene en frente Mel Zelaya, eso lo sabemos, todo el pueblo hondureño nos damos cuenta, pero sí pedimos que aprovechen estas oportunidades, porque no podemos ir a dar un discurso a la OEA hablando del pasado. Tenemos que ir a pedir oportunidades para inversión aquí en Honduras, tenemos que ir a pedir oportunidades para que se genere empleo en este país, ya que más bien las maquilas se están yendo del país. Tenemos compatriotas allá en la costa norte que están perdiendo su empleo. ¿Y qué hace este gobierno? Si hablamos de ejecutar presupuesto, no se ha ejecutado el presupuesto, ¿qué hacen el dinero? Hablamos de inversión pública en estos últimos tres meses, a julio, agosto y septiembre, y solo se han ejecutado el 16%, tenemos una partida confidencial en casa presidencial de la presidenta Xiomara Castro de 15 millones de lempiras, 15 mil millones de lempiras, y no hacen nada, no han hecho nada, tenemos las carreteras destruidas y siguen hablando. Hablamos del peaje allá en Santa Cruz de Yojoba que se quitara, hablamos como cinco horas en el Congreso Nacional de la República, y en estos días pasé por ahí y sigue el peaje, no lo han quitado, se puede producir accidentes, más muertes aquí en el país a causa de ese peaje, no se está haciendo nada. Diputado Jack Uriarte, ustedes manifiestan que en estos nueve meses del gobierno de la presidenta Xiomara Castro los cambios no se han visto. No, no se han visto, y el pueblo hondureño es evidente, lo ha hecho, lo ha visto, no han hecho nada en estos nueve meses, pero la pregunta es, ¿qué hacen el dinero? ¿Dónde está ese presupuesto que como bancada del Partido Nacional apoyamos en el Congreso Nacional de la República para que ellos pudieran salir adelante? Viene un nuevo presupuesto, aumentado con más de 50 mil millones de lempiras, pero así como vamos, ¿qué hacen el dinero? Esa es la pregunta del pueblo hondureño. ¿Por qué este gobierno de Xiomara Castro y Mel Zelaya, que está a la cabeza de ellos, no están haciendo las cosas correctamente, solo hablan de los 12 años anteriores, pero hagámoslo ahorita en el presente, que se haga. Y la verdad de las cosas es que el pueblo hondureño tiene que saber que hacen el dinero porque en inversión pública, en generación del pleo, no han hecho nada aquí en el país. Muchas gracias, diputado Jack Uriarte, el diputado Jack Uriarte del Partido Nacional, luego de este discurso del vicecanciller Gerardo Torres, relacionado con temas de gobierno, ha generado malestar. El expresidente Zelaya también ha puesto un tuit y ha dicho, ¿por qué le molesta que recuerden el pasado? ¿A los banqueros, a los empresarios, a los de sociedad civil? ¿Acaso quieren que se borre de la memoria del pasado hablando de Juan Orlando Hernández, hablando del Partido Nacional que ha ocasionado tanto daño al país? Estas son las reacciones que se generan sobre este tema que tiene que ver con los discursos que se han ido a dar a esta asamblea allá en el Perú. Junto a Miguel Ordóñez a esta hora con ustedes. Gracias, Alex. Bueno, aquí está el tuit de Mel y abajo vamos a observar...